Estás escuchando Lo Nuevo 2018, Carlitos Zacarías y su banda Amiga, veo que te han lastimado en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir Te miro y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, él no te ama Y tú le entregaste el amor, el corazón No, no, no Ya no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No te preocupes, tú eres muy bonita y puedes elegir Y el saludo va con mucho cariño Ramón de Alejandro, refugio de amor Lo siento, pido disculpas y con palabras te ofendí Yo solo quise alegrarte un momento No pienses que tuve una mala intención Te miro y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, él no te ama Y tú le entregaste el amor, tu corazón No, no, no Ya no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No, no, no No te preocupes Tú eres muy bonita Y puedes elegir